Buenos días y chicas, os traigo la guía de GoodGuys para conseguir ese platino Gracias a DigifinGays que nos afecta en aquella parte que estemos en el canal Es un platino de alrededor de un minuto, muy fácil, simplemente es una novela gráfica por viñetas Simplemente pasamos todas las viñetas y cuando hayamos visto los dos capítulos obtendremos el platino Así que vamos a por él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si os ha parecido y os ha gustado la guía de GoodGuys, dadle un like, suscribiros y campanita ¡Hasta la próxima caza de Trofes y Platinos!